Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas, bienvenidos un día más a Conexión Sporting Minutos para hablar del conjunto rojeblanco, a continuación en Sasturias Televisión. Como veis, hoy acompañado del entrenador del Sporting B de José Alberto López. ¿Qué tal, José? Muy buenas. Hola, muy buenas. Bueno, temporada fundamentalmente buena, ¿no?, del equipo filial. Casi todo lo contrario que el primer equipo, marcha líder en el grupo segundo de tercera, con paso firme el equipo. Bueno, de momento sí, muy contento con la dinámica del equipo, muy contento porque todos los jugadores creo que están rindiendo a buen nivel y muy contento porque, como tú dices, pues de momento los resultados están acompañando. Buenos resultados y además sacando chavales, fogueando jugadores para, si en algún momento los puede llamar a Abelardo, como ya ha sido el caso, que es también el objetivo, ¿no?, de cualquier equipo filial y más en el caso del Sporting. Sí, hombre, ese es nuestro principal objetivo, es preparar a los futbolistas para cuando el primer equipo los necesite que suban y que suban preparados para poder hacer las cosas bien. Hoy mismo, en el entrenamiento de esta mañana, pues ha contado con Dani, con Pablo, con, bueno, con Juan, que ya es habitual y, bueno, y para eso estamos, para poder ayudar. Siempre echando mano, lógicamente, históricamente, el Sporting de su equipo filial. Pues vamos a hablar en un momento más tranquilamente con el míster del Sporting B, con José Alberto López y también simplemente comentar que esta mañana ha habido entrenamiento del primer equipo con presencia de jugadores del Sporting B, preparando esa dificilísima cita que tiene el conjunto rojo y blanco el sábado a las 4 y cuarto en el Santiago Bernabéu. En un momento, charlamos más detenidamente de la trayectoria del Sporting B con su entrenador. Cervecería Donan Castle. Recorre el mundo sin salir de Viesques. Especialistas en cervezas artesanas y de importación. Donan Castle. Corín Tellado, 19. En Viesques, Gijón. En Menéndez Pelayo, Asados Toño. Pollos asados recién hechos. Costillares, criollos. Asados Toño. Frente al Parque de la Fábrica del Gas. En Menéndez Pelayo, 11. Gijón. En Marqués de Casa Valdés, todo un clásico en Gijón. Cervecería La Abadía, la de toda la vida. Buen ambiente de fútbol con las mejores cervezas de importación. Cervecería La Abadía. Marqués de Casa Valdés, 73. Pues continuamos aquí en Conexión Sporting, hablando del primer equipo y también del filial con José Alberto López, con el técnico del conjunto filial Sportingista, que viene de ganar 1-0 al Cobadonga. José, ya se habla, como metéis tantos goles, tantas goleadas, vais líderes del grupo segundo de tercera. El día que solo ganáis 1-0 parece que fue un mal partido, pero no, fue un partido muy completo. Sí, como te decía antes, estoy muy contento con el partido que jugamos el pasado domingo. Parece que en casa tenemos que arrasar, tenemos que ganar siempre por goleadas y no siempre es así. Hay veces que los partidos son completos y ganas 1-0. Hasta el momento también los partidos que fuimos igualados, pues en los minutos finales se nos fue la victoria. Entonces, bueno, de cara a preparar a los jugadores también para un posible play-off, bueno, eliminatorias y de vuelta que van a ser muy competidas, los jugadores también tienen que aprender a sufrir y a ganar 1-0. Porque este año el objetivo, además de sacar chavales de la cantera, ¿te han fijado objetivo retornar a segunda vez sí o sí? No, nunca se me ha hablado de eso desde el club. Lógicamente sabemos de la calidad que tiene la plantilla y bueno, esperamos poder hacer una buena temporada que nos permita lo primero jugar el play-off y después pelear un posible ascenso. Pero el objetivo del club y del filial es lo que te decía antes, es preparar a los futbolistas para cuando el primer equipo los necesite y para que cada futbolista dé rendimiento. Y bueno, cuando se suban al primer equipo que puedan hacer las cosas bien. Y muy importante también de cara a ese posible ascenso, el ser primeros. Está muy igualado la tabla, aunque el Sporting beba líder, empatado a puntos con el Avilés, hay más equipos también muy cerca. Porque recordamos que el primero es el que solamente disputa una eliminatoria de ascenso, el que la supere y ya está en la categoría superior, pero si queda segundo, tercero, cuarto hay que pasar hasta tres eliminatorias. Importante también el hecho de esa diferencia tan grande, ser primero o ser segundo. Hombre, está claro que, bueno, que como tú dices, pues el primero te da la ventaja de que si ganas una eliminatoria, pues ya se ha extendido. Pero bueno, lo primero de todo es lo que te comentaba antes, pues es garantizar ese play-off. Ahora mismo lo tenemos a siete puntos, lo tenemos bastante bien encaminado y bueno, y vamos a pelear porque el equipo progrese cada día, sea mejor cada día y luego, pues en mayo, pues veremos si puede ser primero, si puede ser segundo. Y lo importante es, ya te digo, pues que el equipo cada día esté mejor, cada día esté mejor preparado y afrontar, bueno, no distraernos del partido de cada semana. Se habla mucho, José, de los 13 fichajes del primer equipo, pero en el filial también ha habido un montón de caras nuevas, ¿no? ¿Qué tal están los nuevos? Bueno, uno de ellos ya lo hemos visto con los mayores, Juan Rodríguez, está entrenando con muchos jugadores del filial, el Pito Abelardo. ¿Hay mimbres, hay cantera para que a corto plazo puedan surgir una nueva generación de chavales del Sporting B para el primer equipo? Bueno, yo no creo que en el filial haya habido tantos fichajes. De la plantilla del año pasado creo que se han ido sobre 16 jugadores, me parece, y han venido, ahora mismo no recuerdo el número, si son seis o son ocho. Se han promocionado también del juvenil. Entonces, el resto han venido del juvenil. Date cuenta que cada semana estamos jugando con tres, cuatro juveniles en el once titular. Entonces, bueno, yo creo que es, bueno, si están en el filial del Sporting es porque tienen capacidad y tienen calidad para poder dar el salto algún día, pero que, bueno, en muchos casos se necesita tiempo para madurar. Bueno, esperemos que sigan saliendo jugadores para que se identifique la afición con el público como estaba el año pasado con el primer equipo. Porque de los mayores se puede opinar, José, podemos hablar de la mala racha del equipo. ¿Qué puede pasarle por la cabeza a Belardo a un entrenador bueno cuando llevas nueve jornadas sin ganar? Y ha habido de todo. Malos partidos como el del domingo, algunos buenos que se han merecido ganar, otros que se han perdido a última hora. Eso psicológicamente es difícil de sacar adelante, ¿no? Hombre, es difícil. Las dinámicas están por algo y cuando llevas mucho tiempo sin ganar es complicado. Yo en el juvenil también he pasado dos momentos, uno la temporada pasada y otro la temporada anterior, pues difícil, que hemos acumulado derrotas y es cuando el entrenador te puede asegurar que más trabaja, más le da vueltas a todo, pero bueno, al final hay un dicho que es que cuanto más ganas, más cerca estás de perder y cuanto más pierdes, más cerca estás de ganar. Esto solo se cambia con una victoria. Bueno, esperemos que sea cuanto antes, a ver si sin el Bernabéu. Y entonces ya sí que se acaba la crisis, el tema psicológico y se corta de cuajo. Veremos cómo va la cosa. Pues José Alberto López, un placer contar contigo aquí en Conexión Sporting, que siga yendo también la temporada con el Sporting B, cómo está marchando. Y nada, a sacar chavales para el primer equipo y a ver si se puede volver a segunda B cuanto antes. Casi hay menos distancia con la categoría del Sporting. Esperemos que sea también en primera división del año que viene. José, muchas gracias. Muy bien, gracias a vosotros. Simplemente recordar que ha habido entrenamiento esta mañana en la Escuela de Fútbol de Mareo. Ya sabe el Pito Belardo que tiene descartados a jugadores como a FIF o a BIN. Veremos cómo evolucionan Alberto Lora y Lillo de sus respectivas molestias de cara a ese partido del sábado en el Santiago Bernabéu. Mañana de nuevo entrenamiento a las 10 y media en la Escuela de Fútbol de Mareo. Esto es todo. Muchísimas gracias por estar al otro lado, como siempre. Hasta mañana. Adiós. Adiós.